Tensión en la ciudad vieja de Jerusalén. Palestinos e israelíes se enfrentaron este miércoles en la conocida puerta de Damasco. Los altercados comenzaron cuando un grupo de jóvenes judíos empezó a bailar y corear consignas ultranacionalistas. El grupo de jóvenes, vinculado según algunas fuentes a los sectores más radicales de la derecha, participaba al igual que miles de israelíes en la llamada Marcha de las Banderas. Una ceremonia con la que Israel celebra el aniversario de la captura de la parte este de la ciudad en 1967. Horas antes, la policía israelí detuvo al gran mufti de Jerusalén, el jeque Mohammed Hussein, por su supuesta implicación en los disturbios que se registraron el martes en la explanada de las mezquitas contra un grupo de judíos que visitaba este área sensible. La autoridad nacional palestina exigió su inmediata liberación y los diputados jordanos pidieron a su gobierno que expulsase al embajador israelí. Tras seis horas de interrogatorio, Israel acabó por liberar al gran mufti, máxima autoridad religiosa en los territorios palestinos. ¡No! 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 ¡No!